Radio La Morenita 88.7 FM 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 Inició el escenario dos de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. Radio La Morenita, 88.7 FM. 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 Es sensual y bohemia, es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo dejan afuera, y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor. Lloro, apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo, Voy a acércate a mí, que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM. Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM. Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM. Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM. ¡Suscríbete al canal! 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 En un rincón, herido de muerte por ti yo estoy En un rincón, dejaste olvidado mi corazón En un rincón, me muero en silencio sin tu calor En un rincón, se apaga la llama de nuestro amor Se apaga la llama de nuestro amor Aarón, en tu grupo ilusión Muchas gracias por acompañarnos amigos de internet Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM, donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música, por favor no se retire Desde La Morenita, tu rádalo Empieza a salir A mi playa, nadie viene Estoy solo frente al mar Yo nací Tu rádalo Y nací Con alma de pirata Porque ha perdido una perla Y ahora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavorrear Continuamos con buena música, por favor no se retire De La Morenita, tu rádalo 32 enseñanzas que la pandemia del coronavirus nos está enseñando 1. Estados Unidos dejó de ser el país líder 2. China ganó la tercera guerra mundial sin disparar ni un solo misil Y nadie se dio cuenta 3. Vladimir Putin es un visionario 4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad 5. El personal de salud vale más que un futbolista 6. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo 7. La prevención salva más vidas que al actuar a último momento 8. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza 9. La muerte no distingue de raza ni estrato social 10. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado 10. Y aún así, nunca baja la guardia 11. No estamos preparados para una pandemia 12. El ser humano es oportunista y despreciable sin importar su posición económica o social Al subir precios de las cosas básicas y necesarias 13. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o televisión 14. Las redes sociales nos acercan Pero también son el medio para crear el caos 15. El papel higiénico es más importante que la comida 16. El planeta se regenera rápidamente sin humanos 17. Los humanos somos el verdadero virus del planeta 18. Ya sabemos que sienten los animales en los zoológicos 19. Comenzamos a apreciar el gran gesto de confianza que significa dar un apretón de manos 20. Los animales sin humanos comienzan a recuperar su espacio 21. A nuestros mayores hay que cuidarlos siempre, cueste lo que cueste 22. Todos los trabajos son importantes, nunca hay que minusvalorar otras profesiones 23. Los científicos y los médicos son más vitales que los deportistas e influencers Cuidemos a nuestros verdaderos ídolos 24. Las pandemias no solo afectan al llamado tercer mundo 25. Las trabajadoras de cuidados son y serán esenciales Merecen todo el respeto 26. Hay que seguir invirtiendo en investigación, desarrollo y ciencia 27. Quien más tiene, más solidario debe ser en estos momentos 28. Prevenir y detectar a tiempo salva más vidas que hacerlo a posteriori 29. Las personas podemos ser maravillosas cuando nos apoyamos 30. Si nos lo proponemos, también podremos pasar el cambio climático 31. La solidaridad humana es la base para construir un futuro juntos 32. Tenemos un mundo precioso que debemos cuidar y conservar 32. Por favor, quédate en casa 32. La morenita, tu radio 32. La morenita, tu radio tan linda en aquel momento que hubiera querido detener el tiempo la noche era hermosa como tu mirada y el viento soplaba y tu pelo jugaba que estabas tan linda que quise abrazarte besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón quería estar soñando contigo llorando que estabas muy linda en aquella noche de nuestra despedida 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 estabas tan linda en aquel en aquel momento que hubiera querido detener el tiempo la noche la noche era hermosa como tu mirada y el viento y el viento soplaba y tu pelo jugaba estaba 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 tan linda que quise abrazarte besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón creía estar soñando contigo llorando que estabas muy linda en aquella noche de nuestra despedida la generación de oro 40-60 nos estamos yendo y ahora quien nos va a sustituir nosotros que tenemos más de 50 o 75 años somos una generación única espero que alguna vez pueda venir otra igual porque somos la última generación que escuchaba a sus padres tíos abuelos también los respetábamos así como a nuestros profesores a las personas mayores las amábamos de verdad teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto la música que oíamos no agredía y sí esa era música nosotros atravesamos la era del rock gustoc hippies la hierba viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras crecimos tutelados por los militares estudiamos en escuelas colegios y universidades públicas no había seguros médicos privados jugábamos en las calles teníamos tres meses de vacaciones tuvimos novias y novios y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan somos una edición limitada nos estamos yendo todos los días somos menos aprovecha en cuanto puedas aprende con nosotros y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia amor y respeto al prójimo muchos no estudiamos más que primaria o secundaria otros hasta prepa y somos gente educada honrada y trabajadora de buenos principios no somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres no éramos mantenidos no hablábamos como carretoneros hoy los niños bien hablan como la clase más baja de la sociedad y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores las nuevas generaciones son frías violentas no se respetan entre sí la mayoría encontrará todo servido y lo principal carecen de sentimientos moral y buenas costumbres los que tenemos de 50 a 75 años o más somos fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizá nunca jamás se vuelva a ver recuerda saludos radio la morenita 88.7 FM radio la morenita 88.7 FM muchas gracias por acompañarnos amigos de internet www.spirke.com amigos de la frecuencia 88.7 MHz en la banda de FM donde transmite radio la morenita continuamos con buena música por favor no se retire de la morenita tu radio la morenita nadie viene estoy solo frente al mar yo nací yo nací con la león con alma de pirata porque ha perdido una perla y ahora una concha en el mar porque el sol no se ha asomado está triste del pavor no hay más pedacito de costa continuamos con buena música por favor no se retire de la morenita tu radio en el mar cuando camines un camino y una mano te salude te acordarás de mí te acordarás de mí cuando la gente te sonría cuando veas que alguien llora te acordarás de mí te acordarás de mí y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar tu llanto no podrás contener por cada gota que derramas y en cada gota que te seques te acordarás de mí cuando te digan que te quieren cuando prometan tantas cosas te acordarás de mí te acordarás de mí y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura te acordarás de mí te acordarás de mí y cuando leas un poema o una frase con amor tu llanto no podrás contener por cada gota que derramas y en cada gota que te seques te acordarás de mí querida querida te acordarás de mí te acordarás de mí cuánto te amo te acordarás te acordarás de mí te acordarás de mí y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar tu llanto no podrás contener por cada gota que derramas y en cada gota que te seques te acordarás de mí cuando recibas un regalo de un amigo de un cariño te acordarás de mí te acordarás de mí y en las noches y en las tardes por las que vagues solitaria te acordarás de mí te acordarás de mí y cuando mires esta foto donde estamos abrazadas tu llanto no podrás contener por cada gota que derramas y en cada gota que te seques te acordarás de mí querida mi hermana te acordarás de mí te acordarás de mí cuando te amo te acordarás de mí te acordarás de mí cariño te acordarás te acordarás de mí te acordarás de mí radio la morenita 88.7 FM chiquitita chiquitita en tus ojos en tus ojos hay una sombra de gran pena no quisiera verte así aunque quieras disimularlo si es que tan triste estás ¿para qué quieres te acordarás chiquitita chiquitita dímelo tú en mi en mi ombra aquí llorando cuéntame conmigo ya para así seguir andando chiquitita tan segura te conducí que las penas vienen y van y desaparecer otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que clorecen chiquitita no hay que llorar las estrellas frían por ti ay, ay lo alto quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita chiquitita dime por qué tu dolor hoy tendrá llena en tus ojos hay una sombra de gran pena no quisiera verte así aunque quieras aunque quieras disimularlo si es que no triste estás para qué quieres bailar chiquitita chiquitita no hay que llorar hay que llorar las estrellas crían por ti allá en lo alto quiero verte sonreír para compartir tu alegría tu alegría chiquitita otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita 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 radio la morenita ochenta y ocho punto siete punto siete m La generación de oro 40-60 Nos estamos yendo Y ahora, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 75 años Somos una generación única Espero que alguna vez pueda venir otra igual Porque somos la última generación que escuchaba a sus padres Tíos, abuelos También los respetábamos así como a nuestros profesores A las personas mayores, las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos Y no era una falta de respeto La música que oíamos no agredía Y sí, esa era música Nosotros atravesamos la era del rock Gustoc, hippies, la hierba Viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras Crecimos tutelados por los militares Estudiamos en escuelas, colegios Y universidades públicas No había seguros médicos privados Jugábamos en las calles Teníamos tres meses de vacaciones Tuvimos novias y novios Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero Y continúan Somos una edición limitada Nos estamos yendo Todos los días somos menos Aprovecha en cuanto puedas Aprende con nosotros Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo Con sus luces y sus sombras Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado Teníamos en abundancia Amor y respeto al prójimo Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria Otros hasta prepa Y somos gente educada Honrada Y trabajadora de buenos principios No somos hijos de papi con más de 25 años Y con carreras profesionales de escuelas privadas Y que aún dependen de sus padres No éramos mantenidos No hablábamos como carretoneros Hoy los niños bien Hablan como la clase más baja de la sociedad Y esa clase Tiene más respeto y se abstiene de malas palabras Nos tocó tener principios y respeto Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores Las nuevas generaciones son frías Violentas No se respetan entre sí La mayoría encontrará todo servido Y lo principal Carecen de sentimientos Moral Y buenas costumbres Los que tenemos de 50 a 75 años o más Somos Fuimos Y seremos una generación extraordinaria Como quizá nunca jamás se vuelva a ver Recuerden Saludos Radio La Morenita 88.7 FM Me hace heriré en lo más hondo del alma Acabaste Acabaste Con la fe Que puse en ti No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Que todo Termine así Me voy lejos Donde no Vuelvas a verme Te lo juro Te lo juro Que de olvidar Que un día te amé Las heridas Que a mi corazón Le diste Yo conocerás Yo conocerás Mi dolor Aliviaré Y maldigo El haberte Conocido Tú vertiste Tú vertiste El veneno Que hay en mí Pero espero Que esta espina Que hoy me clavas Será clave En el corazón A ti Conocido Y maldigo Tú vertiste Tú vertiste El veneno Que hay en mí Pero espero Que esta espina Que hoy me clavas Te la clave En el corazón A ti Te la clave En el corazón A ti La generación De oro 40-60 Nos estamos yendo Y ahora ¿Quién nos va A sustituir? Nosotros que tenemos Más de 50 O 75 años Somos una generación Única Espero que alguna vez Pueda venir otra igual Porque somos La última generación Que escuchaba A sus padres Tíos Abuelos También los respetábamos Así como A nuestros profesores A las personas mayores Las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos Y no era una falta De respeto La música que oíamos No agredía Y sí Esa era música Nosotros atravesamos La era del rock Gustok Hippies La hierba Viajes a la luna Y muchas guerras Que no eran nuestras Crecimos tutelados Por los militares Estudiamos en escuelas Colegios Y universidades públicas No había seguros Médicos privados Jugábamos en las calles Teníamos tres meses De vacaciones Tuvimos novias Y novios Y muchos de nosotros Se casaron con la primera O primero Y continúan Somos una edición limitada Nos estamos yendo Todos los días Todos los días Somos menos Aprovecha en cuanto puedas Aprende con nosotros Y ten en mente Que tuvimos mucho trabajo Para construir un mundo Con sus luces Y sus sombras Pero que está siendo destruido Por falta de lo que en el pasado Teníamos en abundancia Amor Y respeto al prójimo Muchos no estudiamos Más que primaria O secundaria Otros hasta prepa Y somos gente educada Honrada Y trabajadora De buenos principios No somos hijos de papi Con más de 25 años Y con carreras profesionales De escuelas privadas Y que aún dependen De sus padres No éramos mantenidos No hablábamos Como carretoneros Hoy los niños bien Hablan como la clase Más baja de la sociedad Y esa clase Tiene más respeto Y se abstiene De malas palabras Nos tocó tener Principios y respeto Y pasaremos a la historia Como una generación humana Y con valores Las nuevas generaciones Son frías Violentas No se respetan entre sí La mayoría Encontrará todo servido Y lo principal Carecen de sentimientos Moral Y buenas costumbres Los que tenemos De 50 a 75 años o más Somos Fuimos Y seremos una generación Extraordinaria Como quizá nunca jamás Se vuelva a ver Recuerda Saludos La Morenita Tu radio La Morenita Adoro La calle en que nos pido La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el mundo Y el mundo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Es mi noche De amor Adoro El brillo De tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Refrales populares A panduro Diente agudo Para superar Las dificultades Es necesario Esforzarse Gracias por estar Escuchando Radio La Morenita La generación De oro 40-60 Nos estamos yendo Y ahora ¿Quién nos va A sustituir? Nosotros que tenemos Más de 50 o 75 años Somos una generación única Espero que alguna vez Pueda venir otra igual Porque somos la última generación Que escuchaba a sus padres Tíos Abuelos También los respetábamos Así como a nuestros profesores A las personas mayores Las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos Y no era una falta De respeto La música que oíamos No agredía Y sí Esa era música Nosotros atravesamos La era del rock Gustok Hippies La hierba Viajes a la luna Y muchas guerras Que no eran nuestras Crecimos tutelados Por los militares Estudiamos en escuelas Colegios Y universidades públicas No había seguros Médicos privados Jugábamos en las calles Teníamos tres meses de vacaciones Tuvimos novias y novios Y muchos de nosotros Se casaron con la primera O primero Y continúan Somos una edición limitada Nos estamos yendo Todos los días somos menos Aprovecha en cuanto puedas Aprende con nosotros Y ten en mente Que tuvimos mucho trabajo Para construir un mundo Con sus luces y sus sombras Pero que está siendo destruido Por falta de lo que en el pasado Teníamos en abundancia Amor Y respeto al prójimo Muchos no estudiamos Más que primaria o secundaria Otros hasta prepa Y somos gente educada Honrada Y trabajadora De buenos principios No somos hijos de papi Con más de 25 años Y con carreras profesionales De escuelas privadas Y que aún dependen De sus padres No éramos mantenidos No hablábamos como carretoneros Hoy los niños bien Hablan como la clase Más baja de la sociedad Y esa clase Tiene más respeto Y se abstiene De malas palabras Nos tocó tener Principios y respeto Y pasaremos a la historia Como una generación humana Y con valores Las nuevas generaciones Son frías Violentas No se respetan entre sí La mayoría encontrará Todo servido Y lo principal Carecen de sentimientos Moral Y buenas costumbres Los que tenemos De 50 a 75 años o más Somos Fuimos Y seremos una generación Extraordinaria Como quizá nunca jamás Se vuelva a ver Recuerda Saludos Saludos Te saludo Ves Pocas лагe Ves 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 Mis Quedas Ves Parque Ves Spej Ves 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 Mira Luisa, por Dios te lo ruego Piensa bien y después no te amargués Ya mañana, ya será muy tarde Si te quieres después arrepentir Anteroche te vi platicando con un tifo vestido a la moda Prepada, ya tienes tu boda No te queda ni tiempo que perder Mira Luisa Y ayer tarde pasé por tu casa Me dijeron que estabas escribiendo Una carta que estabas haciendo que a tu novio Se la ibas a mandar Mira Luisa, por Dios te lo ruego Piensa bien y después no te amargués Ya mañana, ya será muy tarde Si te quieres después arrepentir Muchas gracias por acompañarnos amigos de internet Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu Rábalo Empieza a salir el sol A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Yo nací La Morenita La Morenita Tu Rábalo Y nací con alma de pirata Y nací con alma de pirata Porque ha perdido una perla Y ahora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavorreo No hay más Pedacito de costa Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu Rábalo Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues allí a la desánimo Y por esa calle vive Ella lloraba Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Se agachaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ese tiempo ya se acabó A ti que de todo te ríes Y que nunca piensas Y que vives esperando que otros arreglen las cosas Mientras tú disfrutas de lo que ellos consiguen Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whiskeys ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos Sin ternura A ti que aún puedes reír Tan solo vengo a pedirte un pequeño favor Que me des un minuto de tu tiempo mejor Para darte lo mío en mi mejor canción Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whiskeys ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos Sin ternura Me has no perdonan No perdonan No perdonan De ser humano La generación de oro 40-60 nos estamos yendo, y ahora, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 75 años, somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual, porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, padres, tíos, abuelos. También los respetábamos así como a nuestros profesores. A las personas mayores, las amábamos de verdad. Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. La música que oíamos no agredía, y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, gustoc, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovecha en cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo, con sus luces y sus sombras. Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria. Otros hasta prepa. Y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas. Y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros. Hoy los niños bien. Hablan como la clase más baja de la sociedad. Y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras. Nos tocó tener principios y respeto. Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Las nuevas generaciones son frías, violentas. No se respetan entre sí. La mayoría encontrará todo servido. Y lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres. Los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria. Como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerden. Saludos. Radio La Morenita 88.7 FM Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto. Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto. Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto. Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto. ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical. ¡Qué bien que goza! Acapulco tropical, que bien que goza. Acapulco tropical. ¡Sigua! ¡Allá va! ¡Así en Acapulco! Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel. Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel. Se me alegra el corazón, cuando oigo al bajo también. Se me alegra el corazón, cuando oigo al bajo también. ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical. ¡Qué bien que goza! Acapulco tropical. ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical. ¡Qué bien que goza! Acapulco tropical. ¡Ace! ¡Rico! ¡Rico! Allá va Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que goza, Acapulco tropical Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que goza, Acapulco tropical Vámonos a gozar con Acapulco tropical Ahí va Robalentón Eso y yo Radio La Morenita 88.7 FM Cuando te fuiste y solo quedé Cuanto sufrí, no sé decir, cómo aprender a vivir sin tu amor Te lloró tanto mi corazón Quise encontrar tus besos, prendido de otros labios La miel de tu mirada, enocuos de otro amor Cuando te fuiste mi amor Como sufrió mi corazón Quise morir por tu partida ¿Cuánto daría por tener un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré por mi tristeza? Y terminaré por mi tristeza Le pedí a Dios, le pedí a Dios que volvieras a mí No me escuchó, no sé por qué Pero si tú regresas, de nada serviría Haber llorado tanto, tan solo por tu amor Cuando te fuiste mi amor Como sufrió mi corazón Quise morir por tu partida ¿Cuánto daría por tener un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré por mi tristeza? ¿Cuánto daría por tener un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré por mi tristeza? ¿Cuánto daría por tener un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré por tener un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré por tener un nuevo amor, otra ilusión Aquí La Morenita, tu radio ¡Suscríbete! Luego dame andar en un nuevo amor, otra ilusión Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Me vuelve loca, la calaca. La calaca. Gracias por ver el video. Amigos de la... ... 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 Sueña dulce nena, sueña dulce nena Sueña dulce nena, sueña el sueño el hombre Yo quiero que me des besos para soñar Para soñar que nunca te dejarás No quiero despertar del sueño si no estás tú Ven, nena, y dime que quieres que haya sueño junto a tú Sueña dulce nena, sueña dulce nena Sueña dulce nena, sueña, sueña mi amor Sueña dulce nena, sueña dulce nena Sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña dulce nena Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Lejos de tu amor Porque adonde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más La Morenita, tu radio No te importan ya Música La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana Música 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 La generación de oro 40-60 nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 75 años, somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual, porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, tíos, abuelos. También los respetábamos así como a nuestros profesores, a las personas mayores, las amábamos de verdad. Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. La música que oíamos no agredía, y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, gustoc, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovecha en cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo. Con sus luces y sus sombras. Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria. Otros hasta prepa. Y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años. Y con carreras profesionales de escuelas privadas. Y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros. Hoy los niños bien. Hablan como la clase más baja de la sociedad. Y esa clase. Tiene más respeto y se abstiene de malas palabras. Nos tocó tener principios y respeto. Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Las nuevas generaciones son frías, violentas. No se respetan entre sí. La mayoría encontrará todo servido. Y lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres. Los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria. Como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerden. Saludos. 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 No te culpo si hoy me dejas, por mi amigo que más da, desde que lo conociste presentí que te perdía, fue mi culpa nada más, pero como iba a pensar, que mi amigo casi hermano, traicionara mi amistad, y me hiciera tanto daño, me robaron como un niño, me robaste su amistad, y él me robó tu cariño. Música No te culpo si hoy me dejas, por mi amigo que más da, desde que lo conociste presentí que te perdía, fue mi culpa nada más, pero como iba a pensar, que mi amigo casi hermano, traicionara mi amistad, y me hiciera tanto daño, me robaron como un niño, me robaste su amistad, y él me robó tu cariño. Música Muchas gracias por acompañarnos, amigos de internet, www.esprick.com, amigos de la frecuencia 88.7 MHz, en la banda de FM, donde transmite Radio La Morenita. Continuamos con buena música, por favor no se retire de La Morenita, tu radio. La Morenita, tu radio. Música Y nací, con alma de pirata, porque ha perdido una perla, y ahora una concha en el mar, Música Porque el sol no se ha asomado, está triste el pavorreo, no hay más, pedacito de costa. Continuamos con buena música, por favor no se retire de La Morenita, tu radio. Música Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, rosa marchita. Música Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita. Música Que conceda tu anhelo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Música Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo. Música No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo. Música Y que aumente mi dolor. Música Música Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo. Música No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo. Música Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Música Pídele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Música Música Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Música Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Música Música Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Música Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Música 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 Me dijo yo soy uno de los seres, el más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se hagan. Música 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 La Morenita, tu radio. Música Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón yo siento Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho A un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón yo siento Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir La generación de oro 40-60 Nos estamos yendo Y ahora ¿Quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos Más de 50 o 75 años Somos una generación única Espero que alguna vez Pueda venir otra igual Porque somos la última generación Que escuchaba a sus padres Tíos Abuelos También los respetábamos Así como a nuestros profesores A las personas mayores Las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos Y no era una falta de respeto La música que oíamos No agredía Y sí Esa era música Nosotros atravesamos La era del rock Gustok Hippies La hierba Viajes a la luna Y muchas guerras Que no eran nuestras Crecimos tutelados Por los militares Estudiamos en escuelas Colegios Y universidades públicas No había seguros médicos privados Jugábamos en las calles Teníamos tres meses de vacaciones Tuvimos novias y novios Y muchos de nosotros Se casaron con la primera O primero Y continúan Somos una edición limitada Nos estamos yendo Todos los días somos menos Aprovechen cuanto puedas Aprende con nosotros Y ten en mente Que tuvimos mucho trabajo Para construir un mundo Con sus luces Y sus sombras Pero que está siendo destruido Por falta de lo que en el pasado Teníamos en abundancia Amor Y respeto al prójimo Muchos no estudiamos Más que primaria O secundaria Otros hasta prepa Y somos gente educada Honrada Y trabajadora Y trabajadora de buenos principios No somos hijos de papi Con más de 25 años Y con carreras profesionales De escuelas privadas Y que aún dependen De sus padres No éramos mantenidos No hablábamos como carretoneros Hoy los niños bien Hablan como la clase Más baja de la sociedad Y esa clase Tiene más respeto Y se abstiene De malas palabras Nos tocó tener Principios y respeto Y pasaremos a la historia Como una generación humana Y con valores Las nuevas generaciones Son frías Violentas No se respetan entre sí La mayoría encontrará Todo servido Y lo principal Carecen de sentimientos Moral Y buenas costumbres Los que tenemos De 50 a 75 años o más Somos Fuimos Y seremos una generación Extraordinaria Como quizá nunca jamás Se vuelva a ver Recuerda Saludos Alba Virgen El Mariachi Cuando escucho sus cantares Me dan plazas De viola El Mariachi Suena Una de gresos Oye como alegra Cante mi canción Ay, ay, ay Ay, ay Se deja Lo mismo que yo Se me lanzó a ti Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Se deja Lo mismo que yo Coral Y los baños de Jalisco Apapados por entones Por el sol Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos amigos de internet! www.spirke.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu radio La Morenita Tu radio Y nací Con alma de pirata Porque ha perdido una perla Llora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavorreo No hay más Pedacito de costa Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu radio Nací para quererte con locura Pues tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la luz Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida